y y estremeando en twitch partidito de tenis y 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 15.30 15.30 15.30 15.30 16.30 Gracias. 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 Out. Advan. 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 Goal. Advan. Advan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien? Todo bien, por suerte ¿Y qué anda el teclado? ¿Cómo se comporta? ¡Respido el lado lado! ¡Hasta la otra vez! ¿Qué hiciste? No, tuve un cumpleaños en el lugar de trabajo de un amigo, es en una cancha, ahí por Palucci, México Me toca a Hernán y la Champions League hoy en John, guacho ¿Sabes cuánto van a escolar la entrada? No, dice gratis para residente En serio boludo, me mando marcheta Salía, iba a ir al cine con una cachorra Mira vos Ah, estás transmitiendo Sí Nunca me tiré 14.30 Ah Deuce ¡Ai no lo chico! ¡Exoce! ¡Suscríbete! Este es un saludo Miriam Esos ¡Suscríbete! 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 Así que fuiste a un cumple, ¿qué onda? ¿Tuvo bueno? ¡Suscríbete! 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 ¿Vas qué onda? ¿Viste que se notó el día? Y yo llegué, limpí un poco y me conecté ¡Suscríbete! 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 A ver cómo tenés configurado el teclado ¿Eh? ¿Cómo tenés configurado el teclado? ¡No, no, no! Lo tengo default Así con el arco iris Ese efecto del arco iris ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bueno el que va corriendo los colores ¡Ese! El que va corriendo los colores Está buenísimo ese teclado Pero como es la misma porquería que tengo yo Nada más que conduce No me lo compro El tuyo es rojo solo, ¿no? Sí, tiene color rojo No más Pinche puto, cabrón, cagón Puto, puto, puto Puto, puto, puto Puto, puto, puto Ahí vamos Puto, puto, puto Ahora sí ¿Qué onda? No sé si escuchaba nada, boludo No, porque tenía otro micrófono ¿Qué onda? Che, ¿podés creer que a Kutzu de mi hermano le banearon mi cuenta de skin? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Supuestamente Dice que lo banearon por Disparar atrás del humo Nah ¿En serio, boludo? ¿Qué onda? Cheat nision, van por Overwatch Si Si Me va a decir cheater Cheat ¿Qué onda? ¿Usando cheat? Así que me tengo que crear otra cuenta, boludo Ahora, fuera Si, ahora 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 Si Él me creó una cuenta Ahora Ahora Si Juego 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 Yo tendría que hacer lo mismo para el Ra Si ¿Cuánto? Oh, qué paja, me lo tengo que bajar antes Anda, después me lo bajo No, igual si tenés el counter de antes No, no necesitas instalarlo de nuevo No, es que esta cuenta no lo tiene Eh, agregame ¿Qué agregame? En las dos cuentas, así te tengo La otra cuenta que vos tenías el Dead by Daylight nunca más, Manu? No, nunca más y tampoco me voy a calentar No es que tenía No es que tenía Grandes cosas Ya, montó un juego, boludo Real Ni mi caliente Esperá que te mando ¿Cómo es? ¿Manux? Sí Te lo mando desde la cuenta principal mía ¿Pero qué es lo que no te acorda la contraseña? No, el mail El mail El mail O sea, la contraseña tampoco Pero el mail tampoco Chao Creo que me acuerdo la contraseña pero no el mail para verificarlo ¿Cómo es tu, Nick? Eh... M9 Nux Pero lo tengo como Manus La contraseña No... Ahí te mandé Me hace a ver invisible todo el día porque no quiero que me sinken a cuidar 15. Over. Quiet, please. Donde mierda dice que esta ganeado o no? En el coso de Steam. En el perfil. Un bloqueo por back registrado. 117 días del último bloqueo. Que de por vía? Si. Game set of match. Tomas. Acerca. Corren. Ok. Más que la media. Que la media. Acerca. Un bloqueo. Un bloqueo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video